El problema de la comunicación en estos momentos es un reto. El reto de traducir los datos del entorno. Y un entorno en el que se ve el deterioro permanente de la confianza en las empresas, donde asoman problemas que no solamente hacen daño a la transparencia, sino que oscurecen la comunicación. Estamos hablando de la época de la posverdad, de las mentiras. Estamos pensando que las empresas van a estar sometidas, desde mi punto de vista, a una presión, como están sometidos ahora los gobiernos, por parte de un entorno mentiroso y agresivo. Y el gran tema para los próximos años es que las empresas utilicen sus mecanismos para recuperar la confianza de la sociedad y la sociedad en ellos. O sea, la legitimidad hay que ganarla día a día. Y este es el empeño que la comunicación tiene que hacer frente en las próximas décadas.